Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras de cristalinos ríos de paisajes ideal nací en ella y la quiero y por ella aunque muera la vida yo la diera por no verla susurrir Guayaquileño, madera de guerrero y en tranco muy valiente jamás siente el temor Guayaquileño de la tierra más linda pedacito de suelo de este inmenso Ecuador Guayaquileño no hay nadie quien te iguale como hombre de coraje lo digo en mi canción Guayaquileño no hay nadie quien te iguale como hombre de coraje lo digo en mi canción Created using Paltoon